Mira acá, seguimos acá. ¿Nos vamos con el monito? ¿Vamos con el monito? ¡Mono! ¡Vamos, monito! Los años son 1944, 56, 68, 80, 92, 2004 y 2016 somos monos. Bueno, a los monitos no les conviene tener una actitud muy individualista. Manténgase bien en contacto con sus colegas, trabaje en equipo, le espera un buen año profesional ya que los vecinos siempre se ayudan y el mono es vecino del gallo. Por lo tanto, no va a tener ningún contratiempo profesional y pesque a sus colegas, tómelos en cuenta, salga a las actividades que hay en conjunto con sus colegas, no los deje de lado. Y evite problemas económicos y gastos excesivos, busque alguna manera de que lleguen unos ingresos, algún pitutito, algunas clases que usted pueda hacer, algo como el mono es tan inteligente, sirve para enseñar, para compartir sus conocimientos con otras personas. Oiga, yo soy mono, voy a empezar a hacer clases en marzo. Muy bueno, muy bueno. Y le va a ir estupendo, porque han puesto que su alumno la van a elegir como la profesora estrella. O sea, que hace mucho tiempo yo quería hacer clases y ahora se me dio la oportunidad. ¿Viste? Y si el gallo le gusta... ¿Clase de qué va a hacer? De periodismo. ¡Qué maravilloso! Y el gallo le gusta mucho todo lo que es enseñanza y clase, y los monos son los mejores profesores de todo el zodíaco, porque fuera de que son tan inteligentes, son julletones. O sea, no enseñan con el rigor y todo eso, sino que enseñan también... Con la entretención. Con la entretención. Son lúdicos, qué rico. Va a salir elegida la profesora estrella. Acuérdense de mí. Con la entretención.